hola amigos no quería ponerme otra vez hoy con la con el simulador pero es que estaba trasteando en la página esta del directo en donde nos hemos bajado circuitos de adaptados de las sete cosas competiciones que se llama tm modding y he visto lago mayore y digo si este circuito no era el del gtsport que lo hacía yo con el pepino del redbull y me voy a poner con el redbull de dos mil caballos a darme una vuelta aquí en aseto corsa que vamos a flipar así que allá voy que salga lo que tenga que salir a ver esto esto que es esto que es aquí que hace esto claro se me ha esto que es la descripción me acaban de esperar un momentito por favor que tenemos que poner las cosas donde tienen que ir aquí no hay nada buenas por ahí no vale ya estamos y vamos por ya si preparados venga pues creo que hay un vídeo en el canal en el que lo hago en el gtsport en el play 4 con el prototipo que hay y esto va muy rápido ufff de cifras vámonos que esto es otra historia a ver si llegamos a la baja porque hay una hay una bajada que yo me acuerdo que que me impresionaba mogollón al principio con las gafas de realidad virtual de la play que es esta 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 es que aquí hay un vacío que te comías el estómago ahora ya no ya no me impresiona tanto pero antes era vámonos estamos terminando ya si y con este coche es que guau que recuerdos que recuerdos que recuerdos que recuerdos a ver que tiempo hago uno diez a ver si lo puedo batir venga es la última eh que no quiero aburrir ni quiero echar la cena vámonos para allá vámonos para allá la página es una una pasada eh es que yo no se si solo estaba en el gtsport o la verdad existe pero me tengo unos recuerdos es que esta bajada eh es una pasada casi no puedo ni hablar vamos vamos chicos uff como salta el chispa está durete el volante estoy sudando vámonos a ver cuanto hago voy a bajar mogollón tres segundos una pasada o sea de verdad probad esa página porque tiene circuitos muy muy guapos los coches me he bajado el cupra y no me ha gustado tanto pero pero los circuitos qué pasada vale espero que os haya gustado hasta luego hasta luego